Hay un tema, mis amigos, este tema sí está interesantísimo. Ustedes, yo sé que ustedes han venido hablando de una cosa y es que Pegasus, Pegasus, Pegasus por aquí. Este tema resultó esta semana un tema de un software, un programa que compraron, no sé, que Eduque, que bueno, hay una cantidad de cosas con esto. Yo digo interesante porque por acá les preparé algo para que sepamos qué es ese tema, es que Pegasus, cómo funciona. Sí, eso es lo más interesante. ¿Qué es lo que hace el tal Pegasus ese? ¿Qué es lo que hace Pegasus? Entonces, pilas ahí. La revelación de la posible compra del software espía Pegasus. Empecemos por ahí, es un software supuestamente, es un software espía. Sí, comprado por el gobierno colombiano, por el Estado colombiano, no el gobierno, el Estado colombiano. ¿Qué hizo el presidente? La denuncia que hizo el señor Gustavo Petro el miércoles en horario prime de la televisión. Ha dejado más preguntas que respuesta. El mandatario leyó un documento reservado de la inteligencia financiera israelí que señala, ojo, que a mediados de 2021, la Dirección de Inteligencia de la Policía, DePaul, supuestamente pagó en efectivo, oiga, en efectivo, 11 millones de dólares. Por el programa informático israelí, el que tiene la tecnología de espionaje de teléfonos celulares más avanzada del mundo. Esto es un caso serio. Amnistía Internacional de Derechos Humanos, que le ha seguido la pista a Pegasus, ha advertido que mediante este dispositivo se ha vulnerado la información de, por lo menos, 50 mil personas en el mundo, incluyendo políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas. Esto es una locura. Esos datos, que van hasta 2021, no incluyen a Colombia. De acuerdo con la información que entregó el presidente, la compra se dio en plenas manifestaciones del paro nacional contra el gobierno del conservador Iván Duque. El posible negocio ya estaba en el radar mediático. El diario israelí, afirmó que Colombia habría comprado el software a finales del año 2021 con un pago de 13 millones de dólares en efectivo. Dos datos similares a los que leyó el mandatario. No sé a cuánta gente, no sé los objetivos exactos, dijo el presidente en su comunicación hablando del tema de Pegasus. Tampoco se ha encontrado el dispositivo físico que alberga el software de inteligencia, un interrogante enorme por los riesgos a la privacidad que conlleva. Juan Diego Castañeda, director de la Fundación Carisma, dedicada a la defensa de los derechos en el mundo digital, explicó que Pegasus entrega control total de un dispositivo de la persona chuzada. Oigan pues, no funciona como un malware en el que se debe acceder a un link para infectarse. Basta con que el número telefónico para estar en capacidad de ver todo lo que sucede en el dispositivo. Es decir, esto no es como, ah no, dale click a eso ahí, ahí si le das click, se te infecta el dispositivo, sea computador o celular, con el malware y ahora sí empieza pues la operación fraudulenta. No, esto con el tema de Pegasus, supuestamente, simplemente necesitan ese número de teléfono suyo. Con el número ya se le meten por ahí y lo joden. Bueno, puede acceder a la cámara, a los micrófonos en cualquier momento, escuchar las llamadas, ver lo que escribes, oiga, ver lo que escribes, así lo borre o no lo envíe, conocer la geolocalización en tiempo real, saber a qué red se conecta, acceder a todas las aplicaciones, es capaz en las últimas de reemplazar la identidad de una persona. Es una cosa loca, se requiere, se refiere a que con Pegasus se puede hacer acciones como el envío de mensajes desde un celular, tiene la capacidad de poner datos a nombre de otra persona, por ejemplo, ubicar fotos, documentos o mensajes en un celular sin que su dueño se dé cuenta. Dice el especialista en este tema, Juan Diego Castañeda. Eso lo hace la tecnología de interceptación en inteligencia más poderosa del mundo, tanto que, aunque es una herramienta que sirve para identificar redes de delincuencia, algunos estados lo han usado para transgredir todas las líneas rojas. Gracias a una revelación periodística global liderada por Forbin Stories de 2021, se confirmó que lo han usado países como España, México, El Salvador, República Dominicana, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Marruecos, Indonesia. El Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional ha precisado que ya son al menos 18 países los que han confirmado mediante análisis forenses que se ataca periodistas a través del software espía y ha señalado que es probable que la magnitud real de este abuso de la tecnología de vigilancia sea superior en el mundo. En Colombia, aún sin saber contra quién se habría utilizado, está sobre la mesa una posibilidad grave que se lleva, que se haya dirigido contra magistrados de las altas cortes, una hipótesis que tiene como espejo el escándalo de las chuzadas dirigidas desde la casa de Nariño contra los togados de la Corte Suprema de Justicia a finales del gobierno de Álvaro Uribe. En fin, dejemos eso ahí con Pegasus, ya más o menos ustedes entendieron de qué estamos hablando. Es el software espía más más poderoso del mundo y existe entonces se está diciendo supuestamente según el presidente aquí en Colombia adquirieron ese software con dinero en efectivo que llevaron la platica en los pagos allá a Israel para pagar ese tema del software de Pegasus. Si es verdad o es mentira, el tema es preocupante, preocupante porque con Pegasus es mucha la información a la que pueden acceder con esta herramienta de espía, la más poderosa del mundo.